Hola, bienvenidos a Audiocuentos del Aula Palabrera. Hoy les voy a leer informe para una academia de Franz Kafka. Excelentísimos señores académicos, me hacéis el honor de presentar a la academia un informe sobre mi anterior vida de mono. Lamento no poder complacerlos, hace ya cinco años que he abandonado la vida simiesca. Este corto tiempo cronológico es muy largo cuando se lo ha atravesado galopando, a veces junto a gente importante, entre aplausos, consejos y música de orquesta. Pero en realidad, solo, pues toda esta farsa quedaba, para guardar las apariencias, del otro lado de la barrera. Si me hubiera aferrado obstinadamente a mis orígenes, a mis evocaciones de juventud, me hubiera sido imposible cumplir lo que he cumplido. La norma suprema que me impuse consistió justamente en negarme a mí mismo toda terquedad. Yo, mono libre, acepté ese yugo, pero de esta manera los recuerdos se fueron borrando cada vez más. Si bien, de haberlo permitido a los hombres, yo hubiera podido retornar libremente, al principio, por la puerta total que el cielo forma sobre la tierra, ésta se fue angostando, cada vez más, a medida que mi evolución se activaba como a fustazos. Más recluido y mejor me sentía en el mundo de los hombres. La tempestad, que viniendo de mi pasado soplaba tras de mí, ha ido amainando. Hoy es tan solo una corriente de aire que refrigera mis talones. Y el lejano orificio a través del cual ésta me llega, y por el cual llegué yo un día, se ha reducido tanto que de tener fuerza y voluntad suficientes para volver corriendo hasta él, tendría que despellejarme vivo si quisiera atravesarlo. Hablando con sinceridad, por más que me guste hablar de estas cosas en sentido metafórico, hablando con sinceridad les digo, Nuestra simiedad, estimados señores, en tanto que tuvieran algo similar en su pasado, no podría estar más alejada de ustedes que lo que la mía está de mí. Sin embargo, le cosquillé a los talones a todo aquel que pisa sobre la tierra, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles. Pero a pesar de todo, y de manera muy limitada, podré quizás contestar su pregunta, cosa que por lo demás hago de muy buen grado. Lo primero que aprendí fue a estrechar la mano en señal de convenio solemne. Estrechar la mano es símbolo de franqueza. Hoy, al estar en el apogeo de mi carrera, tal vez pueda agregar a ese primer apretón de manos también la palabra franca. Ella no brindará a la academia nada esencialmente nuevo, y quedaré muy por debajo de lo que se me demanda, pero ni con la mejor voluntad puedo decir. De cualquier manera, con estas palabras expondré la línea directiva por la cual alguien que fue mono se incorporó al mundo de los humanos y se instaló firmemente en él. Conste, además, que no podría contarles las insignificancias siguientes si no estuviese totalmente convencido de mí y mi posición no se hubiese afirmado de manera incuestionable todos los grandes muxijoles del mundo civilizado. Soy originario de la Costa de Oro. Para saber cómo fui atrapado, dependo de informes ajenos. Una expedición de casa de la firma Hagenbeck, con cuyo jefe, por otra parte, he vaciado no pocas botellas de vino tinto, acechaba emboscada en la maleza que orilla el río. Cuando en medio de una banda corrí una tarde hacia el abrevadero. Dispararon. Fui el único que hirieron, alcanzado por dos tiros. Uno en la mejilla. Fue leve, pero dejó una gran cicatriz pelada y roja que me valió el repulsivo nombre, totalmente inexacto, y que bien podía haber sido inventado por un mono, de Peter el Rojo. Tal como si solo por esa mancha roja en la mejilla me diferenciara yo de aquel simio amaestrado llamado Peter que no hace mucho reventó y cuyo renombre era, por lo demás, meramente local. Esto al margen. El segundo tiro me atinó más abajo de la cadera. Era grave y por su causa aún hoy rengué un poco. No hace mucho leí en un artículo escrito por alguno de esos diez mil sabuesos que se desahogan contra mí, desde los periódicos, que mi naturaleza sin miezca no ha sido aplacada del todo. Y como ejemplo de ello, alega que cuando recibo visitas me deleito en bajarme los pantalones para mostrar la cicatriz dejada por la bala. A ese canalla deberían arrancarle a tiros, uno por uno, cada dedo de la mano con que escribe. Yo, yo puedo quitarme los pantalones ante quien me venga en ganas. Nada se encontrará allí más que un pelaje acicalado y la cicatriz dejada por el elijamos aquí para un fin preciso, un término preciso y que no se preste a equívocos. Ultrajante disparo. Todo está a la luz del día. No hay nada que esconder. Tratándose de la verdad, toda persona generosa arroja de sí los modales, por finos que estos sean. En cambio, otro sería el cantar, si el chupatintas en cuestión se quitase los pantalones al recibir visitas. Doy fe de su cordura, admitiendo que no lo hace. Pero que entonces no me moleste más. Después de estos tiros desperté. Y aquí comienzan a surgir lentamente mis propios recuerdos. En una jaula colocada en el entrepuente del barco de Hagenbeck. No era una jaula con rejas a los cuatro costados. Era más bien tres rejas clavadas en un cajón. El cuarto costado formaba, pues, parte del cajón mismo. Ese conjunto era demasiado bajo para estar de pie en él y demasiado estrecho para estar sentado. Por eso me acurrucaba doblando las rodillas que me temblaban sin cesar. Como posiblemente no quería ver a nadie, por lo pronto prefería permanecer en la oscuridad. Me volvía hacia el costado de las tablas y dejaba que los barrotes de hierro se me incrustaran en el lomo. Dicen que es conveniente enjaular así a los animales salvajes en los primeros tiempos de su cautiverio. Y hoy, de acuerdo a mi experiencia, no puedo negar que desde el punto de vista humano efectivamente tienen razón. Pero entonces no pensaba en todo esto. Por primera vez en mi vida me encontraba sin salida. Por lo menos no la vi a directa. Ante mí estaba el cajón con sus tablas bien unidas. Había, sin embargo, una hendidura entre las tablas. Al descubrirla por primera vez la saludé con el aullido dichoso de la ignorancia. Pero esa rendija era tan estrecha que ni podía sacar por ella la cola ni con toda la fuerza simiesca me era posible ensancharla. Como después me informaron, debo haber sido excepcionalmente silencioso y por ello dedujeron que o moriría muy pronto o de sobrevivir a la crisis de la primera etapa sería luego muy apto para el amaestramiento. Sobreviví a esos tiempos. Mis primeras ocupaciones en la nueva vida fueron sollozar sordamente, expulgarme hasta el dolor, lamer hasta el aburrimiento una nuez de coco, golpear la pared del cajón con el cráneo y enseñar los dientes cuando alguien se acercaba. Y en medio de todo ello una sola evidencia. No hay salida. Naturalmente, hoy solo puedo transmitir lo que entonces sentía como mono con palabras de hombre y por eso mismo lo desvirtúo. Pero aunque ya no pueda retener la antigua verdad simiesca, no cabe duda de que ella está por lo menos en el sentido de mi descripción. Hasta entonces había tenido tantas salidas y ahora no me quedaba ninguna. Estaba atrapado. Si me hubieran clavado, no hubiera disminuido por ello mi libertad de acción. ¿Por qué? Aunque te rasques la sangre al pellejo entre los dedos de los pies, no encontrarás explicación. Aunque te aprietes el lomo contra los barrotes de la jaula hasta casi partirse en dos, no conseguirás explicártelo. No tenía salida, pero tenía que conseguir una. Sin ella no podía vivir. Siempre contra esa pared hubiera reventado indefectiblemente. Pero como en el circo Agenbeck a los monos les corresponden las paredes de cajón, pues bien, dejé de ser mono. Esta fue una magnífica asociación de ideas, clara y hermosa, que debió, en cierto sentido, ocurrirseme en la barriga, ya que los monos piensan con la barriga. Temo que no se entienda bien lo que para mí significa salida. Empleo la palabra en su sentido más preciso y más común. Intencionadamente no digo libertad. No hablo de esa gran sensación de libertad hacia todos los ámbitos. Cuando mono, posiblemente la viví, y he conocido hombres que la añoran. En lo que a mí atañe, ni entonces, ni ahora, pedí libertad. Con la libertad, y esto lo digo al margen, uno se engaña demasiado entre los hombres, ya que si el sentimiento de libertad es uno de los más sublimes, así de sublimes son también los correspondientes engaños. En los teatros de variedades, antes de salir a escena, he visto a menudo ciertas parejas de artistas trabajando en los trapecios, muy alto, cerca del techo. Se lanzaban, se balanceaban, saltaban, volaban el uno a los brazos del otro, se llevaban el uno al otro suspendidos del pelo con los dientes. También esto, pensé, es libertad para el hombre, el movimiento excelso. ¡Oh, burla de la santa naturaleza! Ningún edificio quedaría en pie bajo las carcajadas que tamaño espectáculo provocaría entre las y mi edad. No, yo no quería libertad, quería únicamente una salida, a derecha, a izquierda, donde fuera. No aspiraba a más. Aunque la salida fuese tan solo un engaño, como mi pretensión era pequeña, el engaño no sería mayor. Avanzar, avanzar, con tal de no detenerme con los brazos en alto, apretado contra las tablas de un cajón. Hoy lo veo claro, si no hubiera tenido una gran paz interior, nunca hubiera podido escapar. En realidad, todo lo que he llegado a hacer lo debo, posiblemente, a esa gran paz que me invadió allá, en los primeros días del barco. Pero a la vez, debo esa paz a la tripulación. Era buena gente, a pesar de todo. Aún hoy, recuerdo con placer el sonido de sus pasos pesados que entonces resonaban en mi somnolencia. Acostumbraban a hacer las cosas con exagerada lentitud. Si alguno necesitaba frotarse los ojos, levantaba la mano como si se tratara de un peso muerto. Sus bromas eran groseras, pero afables. A sus risas se mezclaba siempre un carraspeo que, aunque sonaba peligroso, no significaba nada. Siempre tenían en la boca algo que escupir y les era indiferente donde lo escupían. Con frecuencia se quejaban de que mis pulgas les saltaban encima, pero nunca llegaron a enojarse en serio conmigo. Por eso sabían, pues, que las pulgas se multiplicaban en mi pelaje y que las pulgas son saltarinas. Con esto les era suficiente. A veces, cuando estaban de azueto, algunos de ellos se sentaban en semicírculo frente a mí, hablándose apenas, gruñéndose el uno al otro, fumando la pipa recostados sobre los cajones, palmeándose la rodilla a mi menor movimiento, y alguno de vez en cuando, tomaba una varita y con ella me hacía cosquillas allí donde me daba placer. Si me invitaran hoy a realizar un viaje en ese barco, rechazaría, por cierto, la invitación, pero también es cierto que los recuerdos que evocaría del entrepuente no serían todos desagradables. La tranquilidad que obtuve de esa gente me preservó, ante todo, de cualquier intento de fuga. Con mi actual dentadura debo cuidarme hasta en la común tarea de cascar una nuez, pero en aquel entonces, poco a poco, hubiera podido roer de lado a lado el cerrojo de la puerta. No lo hice. ¿Qué hubiera conseguido con ello? Apenas hubiese asomado la cabeza, me hubieran cazado de nuevo y encerrado en una jaula peor. O bien, hubiera podido huir hacia los otros animales, hacia las boas gigantes, por ejemplo, que estaban justo frente a mí para exhalar en su abrazo el último suspiro. O de haber logrado deslizarme hasta el puente superior y saltado por sobre la borda, me hubiera mecido un momento sobre el océano y luego me habría ahogado. Todos estos actos suicidas. No razonaba tan humanamente entonces, pero bajo la influencia de mi medio ambiente actué como si hubiese razonado. No razonaba, pero sí observaba. Con toda calma a esos hombres que veía ir y venir. Siempre las mismas caras, los mismos gestos. A menudo me parecían ser un solo hombre, pero ese hombre o esos hombres se movían en libertado. Un alto designio comenzó a alborear en mí. Nadie me prometía que de llegar a ser lo que ellos eran, las rejas me serían levantadas. No se hacen tales promesas para esperanzas que parecen irrealizables. Pero si llegan a realizarse, aparecen estas promesas después, justamente allí donde antes se las había buscado inútilmente. Ahora bien, nada había en esos hombres que de por sí me atrajera especialmente. Si fuera partidario de esa libertad a la cual me referí, hubiera preferido sin duda el océano a esa salida que veía reflejarse en la turbia mirada de aquellos hombres. Había venido observándolos, de todas maneras, ya mucho antes de haber pensado en estas cosas. Y desde luego, solo estas observaciones acumuladas me encaminaron en aquella determinada dirección. Era tan fácil invitar a la gente. A los pocos días ya pude escupir. Nos escupimos entonces mutuamente a la cara, con la diferencia de que yo me lamía luego hasta dejarla limpia y ellos no. Pronto fumé en pipa como un viejo y cuando además metía el pulgar en el hornillo de la pipa, todo el entrepuente se revolcaba de risa. Pero durante mucho tiempo no noté diferencia alguna entre la pipa cargada y la vacía. Pero nada me resultó tan difícil como la botella de caña. Me martirizaba el olor y a pesar de mis buenas intenciones, pasaron semanas antes de que lograra vencer esa repulsión. Lo insólito es que la gente tomó más en serio esas pujas internas que cualquier otra cosa que se relacionara conmigo. En mis recuerdos tampoco distingo a esa gente, pero había uno que venía siempre, solo o acompañado, de día, de noche, a las horas más diversas y deteniéndose ante mí con la botella vacía me daba lecciones. No me comprendía, quería dilucidar el enigma de mi ser. Descorchaba lentamente la botella, luego me miraba para saber si yo había entendido. Confieso que yo lo miraba siempre con una atención desmedida y precipitada. Ningún maestro de hombre encontrará en el mundo entero mejor aprendiz de hombre. Cuando había descorchado la botella se la llevaba a la boca. Yo seguía con los ojos todo el movimiento. Asentía satisfecho conmigo y apoyaba la botella en sus labios. Yo, maravillado con mi paulatina comprensión, chillaba rascándome a lo largo, a lo ancho, donde fuera. Él, alborosado, empinaba la botella y bebía un sorbo. Yo, impaciente y desesperado por imitarle, me ensuciaba en la jaula, lo que de nuevo lo divertía mucho. Después apartaba de sí la botella con ademán ampuloso y volvía a acercarla a sus labios de igual manera. Luego, echado hacia atrás en un gesto exageradamente didáctico, la vaciaba de un trago. Yo, agotado por el excesivo deseo, no podía seguirlo y permanecía colgado débilmente de la reja mientras él, dando con esto por terminada la lección teórica, se frotaba con amplia sonrisa la barriga. Recién entonces comenzaba el ejercicio práctico. ¿No me había dejado ya el teórico demasiado fatigado? Sí, exhausto, pero esto era parte de mi destino. Sin embargo, tomaba lo mejor que podía la botella que me alcanzaban. La descorchaba temblando, el lograrlo me iba dando nuevas fuerzas. Levantaba la botella de manera similar a la del modelo, la llevaba a mis labios y la arrojaba con asco. Con asco, aunque estaba vacía y solo el olor la llenaba. Con asco la arrojaba al suelo, para dolor de mi instructor, para mayor dolor mío. Ni a él ni a mí mismo lograba reconciliar con el hecho de que después de arrojar la botella no me olvidara de frotarme a la perfección la barriga, ostentando al mismo tiempo una amplia sonrisa. Así transcurría la lección con demasiada frecuencia y en honor de mi instructor quiero dejar constancia de que no se enojaba conmigo, pero sí que de vez en cuando me tocaba el pelaje con la pipa encendida hasta que comenzaba a arder lentamente. En cualquier lugar donde yo difícilmente alcanzaba, entonces lo apagaba él mismo con su mano enorme y buena. No se enojaba conmigo, pues aceptaba que desde el mismo bando ambos luchábamos contra la condición simiesca y que era a mí a quien le tocaba la peor parte. Y a pesar de todo, qué triunfo luego, tanto para él como para mí, cuando cierta noche ante una gran rueda de espectadores, quizás estaban de tertulia, sonaba un fonógrafo, un oficial circulaba entre los tripulantes, cuando esa noche sin que nadie se diera cuenta, tomé una botella de caña que alguien en un descuido había olvidado junto a mi jaula y ante la creciente sorpresa de la reunión, la descorché con toda corrección, la acerqué a mis labios y sin vacilar, sin muecas, como un bebedor empedernido, revoloteando los ojos con el gaznate palpitante, la vacié totalmente. Arrojé la botella, no ya como un desesperado, sino como un artista, pero me olvidé, eso sí, de frotarme la barriga. En cambio, como no podía hacer otra cosa, como algo me empujaba a ello, como los sentidos me hervían, por todo ello, en fin, empecé a gritar, ¡Hola! con voz humana. Ese grito me hizo irrumpir de un salto en la comunidad de los hombres y su eco, ¡escuchen, habla! lo sentí como un beso en mi sudoroso cuerpo. Repito, no me cautivaba a imitar a los humanos, los imitaba porque buscaba una salida, no por otro motivo. Con ese triunfo, sin embargo, poco había conseguido, pues inmediatamente la voz volvió a fallarme. Recién después de unos meses volví a recuperarla. La repugnancia hacia la botella de caña reapareció con más fuerza aún, pero indudablemente yo había encontrado de una vez por todas mi camino. Cuando en Hamburgo me entregaron al primer adiestrador, pronto me di cuenta que ante mí se abrían dos posibilidades, el jardín zoológico o el music hall. No dudé, me dije, pon todo tu empeño en ingresar al music hall, allí está la salida. El jardín zoológico no es más que una nueva jaula, quien allí entra no vuelve a salir. Y aprendí, estimados señores. Ah, sí, cuando hay que aprender, se aprende. Se aprende cuando se trata de encontrar una salida. Se aprende de manera despiadada. Se controla uno a sí mismo con la fusta, flagelándose a la menor debilidad. La condición simiesca salió con violencia fuera de mí. Se alejó de mí dando tumbos. Por ello, mi primer adiestrador casi se transformó en un mono y tuvo que abandonar pronto las lecciones para ser internado en un sanatorio. Afortunadamente, salió de allí al poco tiempo. Consumí, sin embargo, a muchos instructores. Sí, hasta a varios juntos. Cuando ya me sentí más seguro de mi capacidad, cuando el público percibió mis avances, cuando mi futuro comenzó a sonreírme, yo mismo elegí mis profesores. Los hice sentar en cinco habitaciones sucesivas y aprendí con todos a la vez, corriendo sin cesar de un cuarto a otro. ¡Qué progresos! ¡Qué irrupción! Desde todos los ámbitos de los rayos del saber en el cerebro que se aviva. ¿Por qué negarlo? Esto me hacía feliz, pero tampoco puedo negar que no lo sobreestimaba ya entonces, y cuánto menos lo sobreestimo ahora. Con un esfuerzo que hasta hoy no se ha repetido sobre la Tierra, alcancé la cultura media de un europeo. Esto, en sí mismo, probablemente no significaría nada, pero es algo, sin embargo, en tanto me ayudó a dejar la jaula y a procurarme esta salida especial, esta salida humana. Hay un excelente giro alemán, escurrirse entre los matorrales. Eso fue lo que yo hice, me escurrí entre los matorrales. No me queda otro camino, por supuesto, siempre que no había que elegir la libertad. Si de un vistazo examino mi evolución y lo que fue su objetivo hasta ahora, ni me arrepiento de ella ni me doy por satisfecho. Con las manos en los bolsillos del pantalón, con la botella de vino sobre la mesa, recostado o sentado a medias en la mecedora, miro por la ventana. Si llegan visitas, las recibo correctamente. Mi empresario está sentado en la antecámara. Si toco el timbre, se presenta y escucha lo que tengo que decirle. Por las noches casi siempre hay función y obtengo éxitos ya apenas superables. Y si al salir de los banquetes, de las sociedades científicas o de las agradables reuniones entre amigos, llego a casa a altas horas de la noche, allí me espera una pequeña y semiamaestrada chimpancé, con quien, a la manera simiesca, lo paso muy bien. De día no quiero verla, pues tienen la mirada esa demencia del animal alterado por el adiestramiento. Eso únicamente yo lo percibo y no puedo soportarlo. De todos modos, en síntesis, he logrado lo que me había propuesto lograr y no se diga que el esfuerzo no valía la pena. Sin embargo, no es la opinión de los hombres la que me interesa. Yo solo quiero difundir conocimientos, solo estoy informando. También a ustedes, excelentísimos señores académicos, solo les he informado. Fran Kafka, informe para una academia. Si les gustó, pueden darle me gusta, compartirlo con alguien a quien le interese también escuchar cuentos y no se olviden de suscribirse al canal. no se olviden de suscribirse a la canal. no se olviden de suscribirse